Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Nuevo vídeo para el canal. ¿Veis que otro más de estos súper rápidos y ni más ni menos que estamos en Ciudad Artejo, en el centro Pokémon? Esto es importante, ¿vale? Por otro lado, vamos a ver los 5 Pokémon que os quería enseñar hoy. ¿Cómo evolucionar? Webill de Sneasel, Swirpup de Swirlix, en este caso Spritz y evolucionará a Aromatize, Ripperior, evolución de Raidon y Dusclops que evolucionará a Duxnoir, ¿vale? ¿Por qué este centro Pokémon es importante? Porque aquí hay una chica que por puntos de batalla nos vende 5 objetos que son los que nos van a ayudar a evolucionar a estos Pokémon, ¿vale? Os empiezo a contar la garrafila, tendremos que equipársela a Sneasel y subirle un nivel con ella equipada de noche, ¿vale? Y luego ya los 4 siguientes son por intercambio, perdón, protector equipado en Raidon e intercambiado, tela terrible en Dusclops y al intercambiarlo evolucionará en Duxnoir, el dulce de nata con Swirlix para evolucionar a Swirlpuff y el saquito fragrante para Aromatize en Spritz. Vale, bueno, ¿qué cosas deciros importantes? Que estos puntos de batalla se consiguen en la torre de batalla una vez pasado el juego y otra cosa pues que sí es verdad que necesitaréis un colega o alguien que os dé mucha confianza a los intercambios para que una vez pasado a ellos y evolucionándole en su juego os lo vuelvan a dar para tenerlo en la Pokédex y tener vuestro Pokémon ahí, ¿vale? Por mi parte, poco más. Espero que estos vídeos os estén ayudando. Gracias por el apoyo. Un besito y nos vemos en el siguiente vídeo del canal. Adiós.